bueno amigos aquí ya saliendo rumbo a colorado para la nacional de los caro toks vengase conmigo ya llegando al aeropuerto de cínex vamos a documentarnos y parece que vamos a tiempo abordando pues ya está esperando rumbo a denver llegando a denver ahora vamos por el equipaje ok pues ya listos para irnos al primer día de la nacional de los carol dogs vamos a ver qué tal nos va vámonos que llegó la hora esta es la casa donde nos estamos quedando aquí estamos ya listos alisando los perritos para salir aquí en gril y colorado pues esto que ven aquí es donde se va a llevar a cabo un rato no se va a podría ser mi pecado hoy en mañana la nacional de los carros 2 para los que saben lo saben y para los que no se los voy a decir esta raza no la gente de esta raza no es muy sofisticada y le gusta hacer los eventos en lugares más bien rústicos como este una de las razones es porque siempre hacen pruebas de pastoreo y tienen que tener instalaciones con corrales donde puedan poner las ovejas etcétera etcétera entonces aquí este es el escenario de la nacional de carros dogs en su versión 2022 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora estamos en el bingo de la nacional. Bueno, pues ya terminando de alistarlos para el segundo día de la nacional de los Carol Dogs. Hoy se juzgan las hembras y el mejor de la rosa. Bueno, pues a ver qué tal. Quédense conmigo. Bueno, ahora empezamos con las hembras. Aquí tenemos la primer categoría de cachorras. Gracias. 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 Ya estamos ya el momento de entrar al mejor de la raza se acerca. Gracias. 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 Gracias.